Cuatro tinte trae lo más relevante del día. Tras un operativo antidrogas realizado en un predio en el Puerto de Progreso, una pareja fue detenida y fueron decomisados cocaína, marihuana y objetos de confección y pesaje que se encontraban en el lugar. Acusado por su probable participación en el delito de abuso sexual agravado hacia una menor de edad en Uman el pasado 3 de enero, un hombre estará sujeto a medidas cautelares diversas que estarán vigentes por todo el tiempo que dure su proceso de investigación, tales como la prohibición para salir del Estado y acercarse a la víctima, someterse al cuidado del Centro Estatal de Medidas Cautelares y la colocación de un localizador electrónico. Ante los problemas internos que tiene la Alianza de Camioneros de Yucatán con el pago de liquidaciones entre ex socios y empleados, este día la alianza y el representante de los inconformes sostuvieron un encuentro para llegar a un acuerdo con el fin de que los servicios de transporte no se vean interrumpidos, tal y como pasó en los últimos días, donde alrededor de 28 unidades dejaron de prestar servicios ocasionando atrasos para los usuarios. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha reportado un incremento en casos de COVID a nivel mundial, hasta el momento en el Estado no se registra un incremento, según informó la Secretaría de Salud de Yucatán, esto según dijeron, gracias a los altos niveles de vacunación que se tuvieron en la entidad. Este sábado iniciarán operaciones 12 nuevas unidades del sistema Bayben para la ruta Copó-La Isla, las cuales prestarán servicio gratuito hasta el 21 de enero, esto con el fin de que las y los usuarios de esta ruta adquieran su tarjeta para poder pagar, pues el cobro será 100% electrónico a partir del 22 de enero. Durante una reunión que sostuvo con empresarios en Quintana Roo, la precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, dijo que aunque reconoce la inversión significativa realizada para el Tren Maya, no simpatiza plenamente con el proyecto, por lo que de llegar a la presidencia, lo someterían a una revisión exhaustiva para garantizar su vialidad ambiental, social y económica, y denunciará a quien dio permiso de talar los árboles sin autorización correspondiente. Ante las solicitudes de políticos y gente de Chile para cancelar la presentación del cantante Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar, por considerar que algunas letras del artista hacen apología a la violencia, al crimen organizado y al narcotráfico, los organizadores del festival informaron que no ejercerán ningún tipo de censura contra el mexicano, al afirmar que este evento consta de celebrar la diversidad de los artistas que tocan en su escenario y que representan diferentes realidades. ¡Gracias!